¿Te sientes como un esclavo trabajando en servicio al cliente? Y si te dijera que todo está en tu mente, no estás ni por encima ni por debajo de ninguna persona a la que estés atendiendo. De hecho, en ocasiones debes ser la mejor persona y mantener la calma cuando todos los demás perderían la cabeza. Aquí te van tres puntos esenciales para elaborar en servicio al cliente. Paciencia. Si a tu bolsa de valores no le caben muchos valores, solo necesitas tener paciencia dentro de tu bolsa y nunca sacarla de ahí. La gente vive agobiada con miles de cosas en la cabeza. Incluso llegan a pensar que sus problemas son más grandes e importantes que los de los demás. Sin embargo, tu trabajo no es educarlos. Si sus padres no pudieron, menos tú, un desconocido. Escucha con paciencia y atención sus quejas y peticiones, aunque no sean comentarios positivos. En ocasiones, la gente solo quiere que la escuchen. El primer contacto. ¿Te ha pasado esto? Te diriges a pedir información a un puesto donde están dos colaboradores platicando y riendo. Llegas a preguntar y la sonrisa de uno de ellos se espuma. Está visiblemente molesto porque interrumpiste su plática. La primera impresión es muy importante para un cliente. Ver esa escena frente a ti solo puede hacerte pensar que no eres bienvenido ahí, lo cual molestaría mucho. Recibelos con una sonrisa y hazlos sentir cómodos. Así podrás ayudarlos más fácilmente. Asimismo, no dejes que su humor afecte el tuyo. ¿Cómo lidiar con un cliente molesto? Si todo lo anterior ha fallado y el cliente está por voltear la mesa, recuerda la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción de igual o mayor intensidad. Sin embargo, esta ley no toma en cuenta el factor humano. Ahí es donde entras tú. Podrías reaccionar igual y molestarte con él o incluso más. Lo ideal es sonreír, darle la razón y continuar con tu papel de servicio al cliente. ¿Cómo? Un ejemplo. Alguien quiere usar el baño del local, pero tu jefe ha indicado hasta el cansancio que solo los clientes pueden usarlo. Hola, buenas tardes, señorita. Hola, buenas tardes. ¿En qué la puedo ayudar? Sabe que quisiera ver si me pueden prestar su baño. Lo que pasa es que los baños son solo para clientes de la empresa. Ay, señorita, es muy rápido, de verdad. Discúlpeme, pero por políticas de la empresa no se le puedo prestar. Bueno, ok, gracias, señorita. Que tenga buen día. Así, si mantienes el tono amable y respetuoso sin entrar en su juego, podrás manejar mejor la situación. No tengas miedo, ya sabes lo que dice, el que se enoja, pierde. Recuerda darle like al video y compartirlo con alguien que necesite estos consejos. Si tienes alguno, compártelo en la sección de comentarios. Yo soy Carla Cordero, experta en atención al cliente de Technology Hub. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias.